SE ACABA ESTE CICLO, SE TERMINÓ ESTO, EMANUEL. ¿QUÉ TE PARECE ESTO DE QUE SE HAYA TERMINADO? DON FRANCISCO, YO NO CREO QUE ESTO SE ME VEA ACABAR. Y ANTES QUE SE ACABE, YO LE QUIERO DECIR AL PÚBLICO QUE LE DÉ UN GRAN APLAUSO PARA USTED, DON FRANCISCO, QUE HIZO TODO ESO QUE PASA Y QUE DIOS LO BENDIGA A USTED. SÍ, PERO UN MOMENTITO, ESTO YO NO LO HACO SOLO. ESTOY CON PATY, MANTEROLA, CON CARÍN MENDIGURO Y CON TODO UN EQUIPO DE PRODUCCIÓN QUE HACE ESTO. ALEXANDRA, TÚ ADEMÁS BAILASTE AQUÍ EN EL PROGRAMA. SÍ, YO SABE EN EL NIÑOS DEL MUNDO BAILANDO UNA SALSA CON USTED. YA. ¿Y QUÉ TE HA PARECIDO ESTO DE CONVERSAR, DE BAILAR, DE PARTICIPAR? ¿QUÉ TE HA PARECIDO ESTE PROGRAMA, LA IDEA DE ESTE PROGRAMA? A MÍ ME HA ENCANTADO ESTE PROGRAMA DESDE QUE EMPEZÓ. A MÍ MÁS ME HA ENCANTADO QUE USTED TRAE NIÑOS DE TODO EL MUNDO PARA VENIR A MOSTRAR SU TALENTO, LA CONVERSACIÓN CON USTED. PARA MÍ, YO NO QUIERO QUE ESTE PROGRAMA TERMINE, PORQUE YO QUÉ VOY A HACER LOS DOMINGOS Y QUÉ TODOS VAMOS A HACER LOS DOMINGOS. ES UN PROGRAMA ESPECTACULAR. ESO ES LO MISMO QUE ME PREGUNTO YO. ¿QUÉ VOY A HACER YO LOS DOMINGOS HASTA LAS 10 DE LA NOCHE CUANDO EMPIEZA DON FRANCISCO Y TE INVITA? PERO DÉJAME, SERÍA IMPORTANTE QUE USTEDES ME DIJERAN QUÉ COSAS PODRÍAMOS MEJORAR EN ESTE PROGRAMA PARA CUANDO LO HAGAMOS DE NUEVO. EMANUEL, ¿QUÉ PODRÍAMOS CAMBIAR? ¿QUÉ PODRÍAMOS MEJORAR? BUENO, YO NO CREO QUE A ESTE PROGRAMA LE FALTE NADA PORQUE ESTÁ PERFECTO COMO ESTÁ. ¿ASÍ? DIME, ¿QUÉ PODRÍAMOS MEJORARLE A ESTE PROGRAMA? AGREGARLE A ESTE PROGRAMA? CAMBIARLE A ESTE PROGRAMA? YO CREO QUE NADA TAMBIÉN COMO DIJO EMANUEL PORQUE USTED HA ESTADO MUY BIEN Y VIENE MUY LINDO CADA DÍA. ¿A VENGO LINDO CADA DÍA? SÍ. HOY DÍA, POR EJEMPLO, PARA EL FINAL, ¿CÓMO VINE? EH... MUY ELEGANTE, ¿NO? LA COSA ES QUE ESTUVIMOS DISCUTIENDO LARGO TIEMPO ¿QUÉ LE DAMOS A ESTOS NIÑOS? LA MAYORÍA DIJO NADA. YO FUI EL ÚNICO QUE SE OPUSO. SÍ. EL ÚNICO, PORQUE TODOS DEMÁS DIJERON NADA. YO DIJE NO, NO ES POSIBLE. PERRITO. ¿HÁ? PERRITO. BUENO, UN PERRO PARA CADA UNO DE USTEDES. NO. NO, MENTIRA. ES IMPOSIBLE. ESO NO SE PODRÍA. PERO, SEBASTIÁN, DESPERTASTE JUSTO PARA EL MOMENTO EN QUE ELOÍZA VA A IR ENTREGÁNDOTE LO MÁS IMPORTANTE PARA QUE LO TENGAN TODA SU VIDA, EN SU PIESA, EL TROFEO DE SIEMPRE NIÑO. GRACIAS. VANESA, ESTÁS EMOCIONADA, TÚ. ES QUE, O SEA, YO NO SÉ CÓMO MÁS DARLE GRACIAS PORQUE, O SEA, ES TAN IMPORTANTE PARA MÍ ESTAR AQUÍ CON USTED Y DEBERÍAMOS DAR NOSOTROS ESTOS TÉ POR DARNOS ESTA OPORTUNIDAD TAN GRANDE DE ESTAR CON USTED. MUY BIEN. ENTONCES, ELOÍZA SIÉNTATE AQUÍ AÍ AL LADO, PORQUE TÚ ES SIEMPRE NIÑO TAMBIÉN. ENTONCES, NO, NOS VAMOS A DESPEDIR, LE VOY A DECIR MUCHAS GRACIAS. HASTA SIEMPRE, HASTA LUEGO, HASTA LA PRÓXIMA OPORTUNIDAD. VENGA UN GRAN APLAUZO A LOS NIÑOS QUE CONVERSARON CON NOSOTROS. CARIME Y PATI, ELLOS TUVIERON UNA IMPORTANTE PARTICIPACIÓN EN ESTE CICLO. POR SUPUESTO, POR SUPUESTO. MUCHAS FELICIDADES. HERMOSAS OPINIONES Y FELICIDADES A LOS CHIQUITINES. FELICIDADES POR ESTE TROFEO. ELLOS TUVIERON UNA IMPORTANTE PARTICIPACIÓN.